Pues hemos desmontado el embrague este con 120.000 kilómetros y lo que tiene principalmente es el disco degastado. Aquí tengo la prensa, que las patitas estas están perfectas, no se han degastado. Ni se ha sobrecalentado la prensa, ni a la vez, tiene un color bueno. Y aquí tenemos, como he dicho, el disco que ya ha llegado al final. ¿Ves? Esto tiene las ranuras estas que indica el fin del ferodo. En algunos sitios todavía queda un pelín, pero en otros ya ha llegado al final. Esto es por la otra cara. Y ya podéis ver que esto es su límite. El síntoma es que el coche empezaba a andar cuando el pedal estaba ya arriba del todo prácticamente. ¿Veis? Por aquí ya no se ve la hendidura esta. ¿Y qué pasa? Que lo aprovechas un poco más y puedes correr el riesgo de quedarte por ahí. Bueno, que te queda, seguro. Entonces, antes de quedarte por ahí, ya desmontado, y procederemos a cambiarlo. Y no evitaremos quedarnos por ahí tirados. Lo que es la prensa, tipo el disco, está bien también. Solo de gaste del ferodo. Este es el cojinete, embrague, que está bien también. Pues justo al límite. Bueno, pues lo dejamos por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!